Soy Carlos Daniel Toledo López. Cuando era estudiante me ilusionaba trabajar en la mixología, que es el arte de mezclar bebidas para cócteles que se sirven en fiestas y eventos. Después de tomar varios cursos de capacitación presenciales en el IECA, el sueño se quedó atrás y hoy tengo mi propio negocio. Ahora doy empleo a seis personas y brindo un servicio de calidad, no solo en Guanajuato, sino en otros estados del país. Con orgullo les presumo que soy talento IECA. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. ¡Gracias!